Frente al espejo Y tratando de esconderse Siempre esquiva la mirada Demasiado tiempo sin reconocerse Es una lástima la mueca estúpida Delante y asustado ¿Y quién es quien está enfrente? El enemigo habita ahí escondido Lo miro, lo miro, un gesto idiota Y hasta cuando pienso como deshacerte Me sostiene la pena En el lavabo un vómito Nunca dolió lo físico, el espíritu en llamas Y aquí en llamarla quema, quema Cada día más no pasas de esas olas Mirando desde fuera, ojos censuran vidas No elegimos, solo es lo que es Perdiendo el tiempo en tratar de entender Sin armas va el combate Me lío con la muerte en el debate interno eterno El callejón sin luz al fondo esperando el filo Que desolla mi cuello ya, ya voy de nuevo El bucle se repite, siempre se da el final Igual que ayer, sin medios Dime dónde, otro camino Los dados imantados de Satán y Dios riendo Y un momento de luz antes del apagón Soltar la cruz, un llanto y hay hacer Ya se terminó y hasta aquí lo que fue No cuentes más conmigo Si acaso alguna vez fui digno de tu compañía No merecía esto, puesto ahí Yo lo cogí hermano como tú Bro, ya la vida espera al pavo y eres tú No hay morosidad, no te retrases gordos intereses Salda el alma a la usura del negocio En el mercado del gozo, el pago es el dolor El beneficio de la piel seca el arco al espíritu Ya, deambulando mil sombras de lo que fueron Buscando no sé qué Por el mismo callejón y al fondo el mismo filo Ya, como tú bro, la vida espera al pavo y eres tú No te retrases gordos intereses Salda el alma a la usura del negocio En el mercado del gozo, el pago es el dolor El beneficio de la piel seca el arco al espíritu Ya, ya, one, two, man Uno, dos, frente al espejo Ya, tratando de esconderse siempre esquiva la mirada Demasiado tiempo sin reconocerse Ya, es una lástima La boca estúpida delante y asustado ¿Y quién es quién está enfrente? Ya, el enemigo habita ahí escondido Lo miro, lo miro un gesto idiota Y hasta cuando piensa cómo deshacerse Me sostiene la pena En el lavabo un vómito Nunca dolió lo físico El espíritu en llamas ¿Y a quién llamar? La quema quema Cada día más No pasar de esas olas Miras desde fuera Ojos censuran Yeah Vidas no elegimos Solo es lo que es Perdiendo el tiempo en tratar de entender Sin armas pa'l combate Me alío con la muerte En el debate interno, externo El callejón sin luz Y al fondo Esperando El callejón sin luz Yeah Y el filo que desolla mi cuello De nuevo el bucle Se repite siempre Ese del final Sin medios